Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender a hacer hamburguesas vegetarianas, en realidad estas son veganas, digo vegetarianas porque a lo mejor más tarde le vas a añadir una loncha de queso, en ese caso serían vegetarianas porque ya sabéis que la leche, el queso, los huevos, etc. forman parte de una dieta vegetariana, yo no les voy a agregar queso, yo simplemente me voy a tomar lo que es la hamburguesa con el pan, con una rodajita de tomate y ya está, están buenísimas, se hacen con garbanzos, se hacen en un momento de nada, súper rápido, se ensucia un poquito la cocina pero es una facilidad total, es súper sencilla esta receta, espero que os guste muchísimo de verdad, que la hagáis todos en casa y un besazo súper grande. Aparte ya sabéis que yo soy Step by Step, tengo este canal, tengo un canal secundario que se llama Step by Vlogs, en el cual subo de vez en cuando algunos vídeos de vlogs de mi día a día, si hago una excursión, si me voy de viaje, hace poco me fui a Roma, también he estado en Gran Valida en enero, así que podéis ir viendo vídeos míos y por supuesto os pido que os suscribáis a los dos canales, tanto a este como al otro, y ahora sí, vamos a comenzar con la receta. Mua! Pin, grabando. Vamos a necesitar 500 gramos garbanzos cocidos, ya pueden ser en el laca o los cocidos vosotros mismos que es lo que hicimos, luego vas a necesitar 2 cebollas picadas, 2 manzanas picadas, un chorrito de aceite para poder freír las cosas, 2 vasos de pan rallado, un vasito o una plaza de harina, luego el pan de hamburguesa, unos tranchetes de queso, unas rodajas de tomate natural y las almendras picadas. Las almendras son 60 gramos más o menos. Y ahora vamos a empezar con los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger los brazos y los vamos a machacar, los vamos a batir. También si por lo que sea habéis hecho un cocido, lo que sea, y vais a hacer los que vais a querer aprovechar y a lo mejor habéis echado patatas, como fue el caso Nio. Ahora reservamos esta masa de garbanzos, vamos a poner en una sartén mediana un poquito de aceite para dorar la cebolla. Ahora vamos a cortar la cebolla, la dejamos bien picadita. Ya que tenemos la cebolla cortada, las 2 cebollas picadas, vamos a cortar la manzana. Yo las he pelado, pero podéis ponerlas con la piel. Ahora vamos a picar las almendras, unos 60 gramos. Doramos la cebolla, salpimentamos la cebolla, ahora vamos a agregar la manzana y las almendras picadas. Vais añadiendo sal y pimienta y más aceite, según vais viendo que lo vais necesitando. Yo le he añadido un poquito más de aceite porque se lo ha consumido toda la cebolla. Ahora vamos a agregar la mezcla a la pasta de garbanzo. Integramos las dos cosas para que se haga una pasta homogénea. Ahora vamos a agregar el pan rallado, que van a ser 2 tazas o 2 vasos de pan rallado. Y una taza de harina de trigo. También puede ser de harina de garbanzo, de harina, vamos, la que tengáis en casa. Y vamos a ir haciendo la forma a las hamburguesas. Y este es el resultado de las hamburguesas. Y aquí tenemos las hamburguesas, espero que os encanten. Espero que os suscribáis y un besazo. Adiós.